bien teníamos que ya habíamos realizado el club normal con el sistema de plantillas de django con django automatic root y había funcionado de forma correcta ahora quiero mostrarles una característica más del listado a qué me estoy refiriendo a la paginación si leemos la documentación dice si se coloca el parámetro normal pagination en true se aplicará la paginación normal de django por defecto mostrará 10 elementos por página sin embargo esto se puede modificar con el atributo con el atributo values for face donde colocamos esto en el modelo todo se maneja con el modelo es decir si yo pongo normal pagination igual true y luego de colocar normal pagination en true yo recargo y veo que no pasa nada y uno preguntará pero entonces dónde está la magia ahorita lo vamos a ver si yo ahora en mi listado aquí voy a colocar lo siguiente vamos a abrir un if y miren es si en este caso voy a agregar pregunta igual page igual 1 y aquí le voy a decir primera y luego de esto que voy a hacer voy a colocarle otro hrf pero en este caso voy a decirle page igual y aquí voy a abrir lo siguiente object list punto y aquí lo que voy a hacer es ponerle reviews page page number y aquí simplemente voy a poner anterior y voy a hacer lo siguiente voy a cerrar el enif y ahora que voy a hacer aquí voy a hacer lo siguiente mire voy a poner página y ahora voy a recargar y me dice página una de una y ahora voy a recargar y me dice página una de una y si yo voy a mi modelo y este normal pagination lo pongo en force espero que se recargue el servidor que creo que ya se recargó recargo y ahora me sale página de porque no existe el paginador si yo declaró el paginador en true si existe el paginador y ahora yo recargo y ahí está y como dice la documentación que por defecto mostrará 10 elementos por página sin embargo esto se puede modificar con el atributo vale lo es for page entonces yo voy a decirle para lo es for page igual a uno un elemento por página y ahora yo voy a ir aquí y voy a recargar y me sigue saliendo uno entonces yo te voy a hacer voy a crearme uno nuevo y decirle cuarto a cuarta categoría voy a darle registrar y ahora mira me sigue saliendo página uno de uno y la sencilla razón porque no porque no me lo pinta es que en la documentación dice valores for page yo estoy puesto por y yo he puesto for pages space ahora si uno voy a irme en este caso el listado voy a recargar y ahora si me sale página una de tres ven ahora si estamos bien y ahora la paginación si se está aplicando y mostrando la cantidad de elementos que le he dicho por páginas y aquí yo pongo dos y ahora aquí en el listado yo recargo me muestra dos por página y me dice que hay dos páginas ahora que nos faltaría aquí para poder navegar entre páginas pues esto mismo pero en vez de previos para next estos dos y aquí que diga siguiente y aquí que diga última y obviamente aquí en page lo que sería aquí no sería previo space number si no sería esto cambiaría esto de aquí iría acá y aquí en vez de previo space number es next space number next y aquí en este caso que va a ser aquí ya no va a ser previo space number sino qué cosa lo que habíamos que lo que allí neitor punto nam page de esta forma y ahora aquí esta última vaca y aquí va la siguiente listo recargamos aquí no es has previo sino has next recargamos y ahora sí siguiente y última voy a la siguiente y me fui a la página 2 quinta categoría anterior y primera primera me fui a la primera página última primera ven funciona la paginación sin ningún problema y que hemos hecho solo hemos agregado a nuestro modelo normal página y dentro y bueno y la cantidad de páginas de valores por página que deseamos ver si es que desean que lo haga solo pues esto lo omiten y por defecto como dice la documentación va a mostrar 10 registros por página esas son las la única diferencia y como ven funciona sin necesidad de hacer nosotros algo más con esto hemos visto la paginación dentro de los llamados crux normales